Conocerme es conocer al Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de mayo 27 del 2021, según San Juan. Dijo el Señor a los judíos que vinieron hacia él, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Le replicaron los fariseos, tú das testimonio de ti mismo y así tu testimonio no es válido. Le respondió Jesús, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie y cuando yo juzgo mi juicio es verdadero, porque no soy sólo el que da el testimonio, sino yo y el Padre que me ha enviado. En su ley está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy el que da testimonio de mí y además el Padre que me ha enviado da también testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Estas cosas las dijo Jesús enseñando en el templo, en el atrio del tesoro y nadie lo prendió, porque aún no había llegado su hora. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Si me conocieran a mí, conocerían al Padre. ¿Qué es conocer a Jesús? En primera instancia, tendríamos que referirnos a las mismas palabras de la Sagrada Biblia, para la palabra conocer. Porque en castellano usamos conocer, coniocere, del latín coniocere, conocer. Como diría un filósofo preferido de uno de mis maestros del seminario, Javier Subiri, la aprensión de la realidad. La aprensión de la realidad. Eso sería lo que diría, está conociendo el mundo, está aprendiendo la realidad que existe. Porque si me tapo los ojos, ya no puedo saber si me tapo los ojos, ya no puedo saber si hay luz, si está oscuro, cómo está. Si los abro, sí. Pero si alguien está ciego, por ejemplo, está enfermo. Si alguien ha perdido el sabor, por ejemplo, con esta enfermedad del COVID, tampoco puede ser saber si algo está dulce, está salado. En condiciones normales, así también Aristóteles define. la toma de conciencia. Pero eso no es el conocimiento del que habla Dios. En el Evangelio de San Lucas, la Santísima Virgen, la Santísima Teotocos y siempre Virgen María, en el diálogo con el Arcángel, cuando es notificada de que Dios quiere nacer en su vientre, quiere concebirse en su vientre. Ella responde preguntando, ¿cómo podrá hacer eso? Porque yo no conozco varón, no conozco varón. Y después en el Evangelio de San Mateo, el propio San Mateo va a decir, y no la conoció, su esposo José no la conoció, no la conoció, dio a luz y no la conoció. Entonces, ¿qué clase de conocer? Es un entrar en el otro. ¿Cómo puedes conocer a Cristo? ¿Qué clase de propuesta es esta? Que Cristo me conozca y yo lo conozca a Él. Pues precisamente lo que Él está diciendo durante toda la semana. Si comen mi carne y beben mi sangre, yo me quedo en ustedes y ustedes en mí. San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, lo dice preciosísimamente. Más íntima que la relación entre esposo y esposa, es la comunión de los santos misterios del Señor, donde Él entra en su carne y su sangre a nosotros. ¡Wow! San Pablo dice que nadie se acerque a recibir este pan con mala conciencia. Porque se traga su condenación. ¿Cuál es la mala conciencia? El Señor a sus discípulos les mandó, vayan por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen a guardar todo lo que yo les he mandado. Y vemos en los hechos de los apóstoles, como los apóstoles precisamente van a bautizar, acrismar, que esa es precisamente la unción con el Espíritu Santo, e inmediatamente después a compartir en la Divina Liturgia la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor, aún en los infantes. Si nosotros conociéramos a Dios, el Hijo, conoceríamos al Padre. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.